A nivel emocional ser voluntario me cambió mucho. Yo antes de ser voluntario me encontraba en una situación en la que normalmente se daba más importancia a las emociones tristes y a las situaciones complicadas que a otras muchas circunstancias que rodean. Y el ser voluntario y conocer otras personas voluntarias que aportan también su parte de vida y las personas a las que ayudas me ha hecho ver desde una perspectiva mucho mejor lo que es en sí la vida y el ser humano.